Bueno, durante la Asamblea Mundial de la Salud creo que se dio una presencia muy importante por parte de los Estados miembros, los países de las Américas, todos con una contribución muy fuerte, muy contundente y muy importante en temas fundamentales como la salud universal, la preparación para las emergencias, la eliminación de enfermedades como la poliomielitis, la necesidad de reforzar la vacunación, entre otros muchos temas de suma importancia como la salud de los pueblos indígenas, por ejemplo. La preparación, nosotros trabajamos muy de cerca con todos los representantes en los países para apoyar a los ministros y ministras de salud a que vengan con posiciones fuertes a la Asamblea. Además de eso, hemos llevado a cabo 20 reuniones bilaterales entre ministros y ministras y jefes de delegación de los países con el director de la organización para aprovechar la oportunidad de estar aquí reunidos presencialmente y reforzar aquellos temas que son prioritarios para la cooperación técnica de la OPS en el país, centrado precisamente en el país.